Si eres un amante de las frutas, seguro que conoces una muy popular y con tantos beneficios medicinales que no alcanzarían a mencionarlos todos. El fruto que les hablo es el aguacate o como lo llamaban en la antigüedad, palta, aunque todavía hay países que lo conocen con ese nombre. Pero antes de explicarles los usos y beneficios, les quería comentar algunas características que me llamaron la atención de la planta. La persea americana, que es el árbol que da origen al aguacate, puede alcanzar una altura de alrededor de 20 metros, aunque es común encontrar árboles de 8 y 12 metros de altura. Su tronco es erecto o torcido y este posee una corteza gris verdosa con fisuras longitudinales. Sus hojas son de color verde y con flores hemafroditas de 5 a 6 milímetros. El aguacate es un alimento que es originario de Mesoamérica, de las partes altas del centro y este de México, Guatemala y El Salvador. Y como un dato curioso, los mayas, incas y omelcas ya lo incluían en su dieta, así que se pueden imaginar desde cuándo existe esta fruta. Si te preguntas cuántas variedades existen, les puedo decir que hay más de 100 variedades y clones, dividido en los siguientes grupos. Los principales son la raza guatemalteca, antillanas y mexicana. Y si quieren saber cómo es que se cultiva esta fruta, les dejaré un vídeo que lo explica detalladamente. Por cierto, si te suscribes a este canal, estarás informado sobre temas relacionados con la salud y algunas curiosidades sobre estos temas, así que te invito a que te suscribas. Aterrizando en cuáles son los beneficios que lo ha hecho tan popular, no es solo por su rico sabor y la gran versatilidad de platos que se puede combinar con este. Es tan curioso y casi paradójico pensar que siendo el aguacate uno de los frutos más ricos en triglicéridos, su consumo disminuye el nivel de este tipo de grasa en la sangre, por lo que si presentas niveles altos de colesterol o triglicéridos, este es un excelente alimento a tener en cuenta. Las grasas que contiene en su mayoría son del tipo monoinsaturada, destacando en particular el elevado contenido de ácido oleórico. Y en cuanto a su composición vitamínica, el aguacate es una fuente rica en vitamina E, siendo este un potente antioxidante, además de contener muy poco sodio y abundante potasio. Por todas estas características explica una parte de por qué el aguacate es un alimento sumamente aconsejable en el caso de padecer arteriosclerosis, hipertensión arterial y enfermedades del corazón en general. Y es que la pasta tiene tantos beneficios para la salud que es uno de los alimentos más completos que existen y de los más apreciados. El aguacate contiene grasas muy necesarias para el metabolismo del sistema nervioso, como es el ácido linoleico y los fosfolípidos, además de ser muy rico en vitamina B6, una de las más importantes para el buen fusionamiento de las neuronas. También está caracterizado por su alto contenido en fitoquímicos como la vitamina E y carotenoides polifenoles y luteína, compuestos que están asociados a una fuerte actividad antioxidante, por lo que es un alimento ideal para los que padecen de nerviosismo, irritabilidad o depresión nerviosa. En la pasta aparece la presencia de hierro, por lo que su consumo conviene en aquellos casos en los que precisan un mayor aporte del mismo, como la adolescencia o el embarazo. La explicación de esto es que se absorbe mejor que otros alimentos de origen vegetal, posiblemente debido a su alto contenido en vitamina C que favorece el proceso. Por todos los componentes antes mencionados, además de contener altos niveles en potasio y vitaminas como la B, la C, la D, la E y fibra, justifica el por qué la pasta es útil para el tratamiento de la piel, el cabello y para los pacientes diabéticos, aunque en el caso de los diabéticos antes se pensaba que no. Pero estudios más recientes han puesto de manifiesto que el consumo de aguacate es conveniente para estos. Pero nos surge la siguiente interrogante, ¿se puede consumir la semilla de aguacate? ¿Y qué podemos hacer con su cáscara? Hay que partir que en los medios de comunicación se aprecia todo tipo de titulares a favor del consumo del hueso del aguacate, señalándose que la semilla de este está llena de ácidos grasos esenciales, antioxidantes y proteínas, entre otras sustancias que brindan beneficios especiales para la salud. Pero en realidad no hay suficiente aval científico acerca de sus beneficios o contraindicaciones y también no hay suficientes investigaciones científicas que apoye el consumo del hueso de esta fruta y que los posibles beneficios que pueda tener para la salud están poco probados como los riesgos de su consumo, así que hay que ejercer el principio de precaución. Dentro de los posibles beneficios que nos aporta el consumo de la semilla de aguacate, se piensa que reduce el colesterol, ayuda a la pérdida de peso, sirve como tratamiento para el asma, aunque como ya les mencioné que los posibles beneficios que pueda tener para la salud están poco probados. Se sabe que la semilla de aguacate contiene elementos no destinados al consumo humano, entre ellos algunas torcinas. Por ejemplo, tiene una elevada concentración de taninos compuestos tóxicos que repelen a los animales herbívoros que pudieran alimentarse de la planta. Cuando la semilla del aguacate es consumida en forma de té, los taninos pueden llegar a causar estreñimiento o constipación, por tanto tiene un efecto antidiarrico. Las personas bajo tratamiento con anticoagulantes orales deben abstenerse a consumir semillas de aguacate en cualquiera de su forma. Además, se aconseja el consumo de su semilla durante el embarazo y la lactancia, ya que hay evidencia que sugiere que podría reducir la cantidad de leche y ocasionar daño en la glándula mamaria. Por otro lado, podría ocasionar molestias estomacales al lactante. En cuanto a la cáscara, en algunos lugares lo utilizan como abono y si conocen otros empleos me lo pueden dejar en algún comentario. Por si todavía no sabes cómo preparar la mascarilla de aguacate y huevo para el pelo, en este vídeo te enseñaré a elaborarla. Como ingrediente solo vamos a emplear estos dos productos y verás que el proceso es súper sencillo. Los ingredientes que vas a necesitar van a ser un huevo y un aguacate. Bates el huevo como si fueras a utilizarlo para preparar una tortilla, pelas y retiras el hueso del aguacate, lo cortas en trozos pequeños y lo trituras con una licuadora o batidora. Debe quedar una pasta. Cuando hayas terminado la preparación solo tienes que extenderla sobre el pelo o el cuero cabelludo y dejarla actual en 3-15 a 20 minutos. Las retiras con abundante agua tibia y después lavas con champú. También le puedes agregar a esta preparación aceite de oliva y no se recomienda para pelos grasos o con dermatitis seborreca. El siguiente remedio seguro que no sabías que con el hueso del aguacate se puede utilizar para combatir las liendras y piojos y lo que vamos a necesitar va a ser un cuarto de agua, 5 huesos despicados de aguacate y 2 ramitas de ruda. Se hierve el agua con los huesos de aguacate y las 2 ramitas de ruda. Se lava el cabello con este líquido, se envuelve con una toalla para dejarlo reposar y que haga efecto. Después se lava el cabello. En el caso de que hayan aprendido cosas nuevas sobre el aguacate les invito a que me comenten qué fue o que me regalen un me gusta. Eso me ayudaría mucho con la divulgación del canal. Espero que toda esta información les haya servido. Un saludo y hasta pronto.